Soy Isabella Gunga Acedina, auxiliar docente de la tercera cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, a cargo del profesor Dr. José Luis Yuchi. Y ahora vamos a ver músculos supraioidios. Los músculos supraioidios hacen parte de los músculos de la región anterior del cuello, que son aquellos que se encuentran anteriores a la columna vertebral. Bien, estos músculos supraioidios entonces los vamos a observar en esta vista anterior del cuello, entre el huesoioides y el borde infero interno de la mandíbula. Y son cuatro músculos que se disponen en tres planos. El músculo estiloioideo, izquierdo y derecho. El músculo digástrico, que tiene un vientre anterior y un vientre posterior. Estos dos músculos conforman el plano superficial. El músculo miloioideo, que lo tenemos en el fondo de estos dos, y que se une con su homónimo del lado opuesto en la línea media. Este músculo solo conforma el plano medio. Y por último, profundo al músculo miloioideo, tenemos al músculo genioideo. Empecemos con el plano superficial. Y de los dos músculos que conforman este plano, vamos primero con el músculo estiloioideo, que lo tenemos acá en esta vista lateral, donde tenemos hacia superior y anterior a la espina nasal anterior. Entonces, el músculo estiloioideo, desde su inserción en la apófisis estiloides del hueso temporal, se dirige oblicuamente hacia inferior y anterior en dirección hacia el huesoioides. Pero antes de llegar a él, se desdobla en dos, formando un ojal que le va a dar paso al tendón intermedio del músculo digástrico. Luego se va a volver a unir y termina insertándose sobre la cara anterior del cuerpo del huesoioides, mediante un delgado tendón. El músculo estiloioideo está inervado por el séptimo nervio craneal o facial, que de sus cuatro ramos extrapetrosos va a dar el ramo del músculo estiloioideo. El músculo digástrico está formado por dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior, unidos entre sí por un tendón intermedio. Se inserta desde la apófisis mastoides del hueso temporal en la escotadura mastoidea, que la tenemos acá en esta vista de la exobase. Desde allí se dirige hacia anterior e inferior oblicuamente en dirección al huesoioides, pero superiormente a él se adelgaza y se convierte en un tendón delgado y redondeado, que va a atravesar el ojal del músculo estiloioideo, y también una corredera fibrosa que le forma la lámina superficial de la fascia cervical. Aquí también se describen fibras tendinosas que se van a desprender de este tendón intermedio, el músculo digástrico, que se van a insertar sobre el huesoioides. Luego se dirige hacia anterior, superior y medial, conformando el vientre anterior del músculo digástrico, que termina insertándose en la fosa digástrica del borde inferior de la mandíbula. El músculo digástrico tiene doble inervación. Vamos a ver que su vientre posterior está inervado por el séptimo nervio craneal o facial. De sus ramos extrapetrosos tenemos entonces al ramo del vientre posterior del digástrico, y si estuvieron atentos se van a dar cuenta que se parece mucho a la inervación del músculo estiloioideo, y esto ocurre porque en realidad estos dos ramos pueden nacer por separados o por medio de un tronco común. La inervación del vientre anterior del músculo digástrico está a cargo del quinto nervio craneal o trigémino, de su tercera división, el nervio mandibular, de su ramo el nervio alveolar inferior, que a su vez va a dar al nervio miloioideo, del cual nace un ramo para el vientre anterior del músculo digástrico. El vientre posterior del músculo digástrico y el músculo estiloioideo cumplen la función de elevar el hueso ioides. El plano medio está formado por un único músculo que es el músculo miloioideo, que es un músculo ancho, aplanado, pero delgado. Lo tenemos acá en esta vista posterior de la mandíbula, donde tenemos hacia superior el cóndilo mandibular derecho y el cóndilo mandibular izquierdo. En la línea media y hacia inferior tenemos al hueso ioides. Y estamos observando a el músculo miloioideo derecho e izquierdo, que están unidos en la línea media a través del rafe miloioideo medio, que se extiende desde la sínfisis de la mandíbula hasta el hueso ioides. Entonces, el músculo miloioideo se inserta desde la línea miloioidea de la mandíbula y sus fibras más superiores van a ser casi transversales y terminan en el rafe medio, mientras que las fibras medias y más posteriores son oblicuas y descendentes y terminan insertándose en la cara anterior del cuerpo del hueso ioide sobre su borde inferior, como podemos observar en esta vista lateral. El músculo miloioideo está inervado por el quinto nervio craneal o trigémino. De su tercera división, el nervio mandibular, vamos a tener al nervio alveolar inferior, que a su vez va a dar al nervio miloioideo, y a través de él se va a inervar tanto al músculo miloioideo como al vientre anterior del músculo digástrico, como ya habíamos visto anteriormente. El plano profundo está formado por el músculo genioideo, que es un músculo corto y aplanado de superior a inferior, pero muy grueso. Se ubica a cada lado de la línea media, acá estamos viendo al derecho y al izquierdo, y se va a insertar en la espina mentoniana inferior, en este caso la derecha, para dirigirse hacia posterior e inferior e insertarse en la cara anterior del cuerpo del hueso ioide, superiormente a la inserción del músculo miloioideo, por el cual está cubierto. Y el músculo genioideo está inervado por el decimosegundo nervio craneal o hipogloso, que de sus ramos colaterales vamos a tener al nervio del músculo genioideo. Acá a la derecha, en esta vista antero inferior, tenemos entonces a los tres planos de los músculos supraioidios. En el plano superficial, al digástrico con su vientre anterior y posterior, y al estiloioideo. En el plano medio, al miloioideo. Y retirando estos dos planos, en el plano profundo, tenemos al genioideo. La acción del vientre anterior, del músculo digástrico, del miloioideo y del genioideo va a depender de dónde tomen su punto de apoyo. Es decir, si ellos toman su punto de apoyo en la mandíbula, pueden ascender alioides, pero si toman su punto de apoyo en elioides, pueden descender la mandíbula. Por eso estos músculos son de vital importancia para la masticación y la deglución. Por último, les dejo esta tablita de inervación e irrigación, pero les cuento que de ninguna forma esto va a sustituir como tal a la bibliografía oficial. Recuerden que siempre utilizo el rubier undécima edición. Espero que les sirva, espero que les haya gustado. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.